A las 10 de la mañana se abren las puertas, vamos a tener 25 puertas habilitadas con detector de metales, tenemos más de 250 carabineros en el perímetro, a más de 30 oficiales, y el club además tiene más de 180 personas de seguridad entre los controles, entre la gente que va viendo el tema de la entrada, por lo tanto un operativo completo, como se ha hecho otras veces, para que sea un espectáculo de verdad con mucha gente, como son los clásicos cuando vienen los equipos de Santiago, pero con las medidas de seguridad tomadas para que todo salga bien. Las entradas de la U van a ser puestas a la venta vía internet a contar de mañana a viernes a las 10 de la mañana. La venta de entrada de la parte local se está vendiendo bien y esperamos, gracias al dispositivo de carabinero, que yo siempre lo alado, que está aprobado y a las medidas que tiene la autoridad, esperamos tener, como siempre en Rancagua, un espectáculo limpio, un espectáculo que seguramente puede haber un ganador y un perdedor, pero va a haber un espectáculo seguro y la gente que ingresa al estadio va a volver toda a su casa de buena manera. Tiene refuerzos de fuerzas especiales, hay coordinación directa también con la barra para el traslado, salir a una hora puntual y otra hora de llegar acá a Rancagua. Hay un protocolo también establecido de acuerdo a las rutas para poder ingresar a la ciudad de Rancagua hasta llegar al mismo ingreso directo hacia la barra visitante. Respecto a los residentes que vienen a la zona aledaña, nosotros estamos evaluando la forma de cómo poder crear o generar un distintivo para que ellos efectivamente se puedan identificar y tengan un paso más expedito hacia las zonas habitacionales donde ellos residen y que efectivamente este espectáculo nos los afecte en mayor medida.